Los tipos no dejan sacar el guardia que está herido. Mira como le lanzan botellas. De estos edificios fueron de lanzar unos tiros. Es mentira. Ahí está el video. Entonces, ¿qué van a decir? Que es un montaje también ahora. Video aficionado. La gente mandando cosas allí. Ahí se ve clarito. ¿En qué actitud estaba la Guardia Nacional? ¿En qué actitud estaban la gente de los motorizados de las líneas de mototaxi que están por aquí cercanas? Que no fueron los colectivos, como dicen que llegaron. ¿De dónde dispararon? ¿De dónde se dejaron los botellazos? Ahí está, señores. O sea, no se tapen los ojos. Entiendan algo. Sí, hay derecho a protestar. Hay derecho a protestar. Ya va. Pana, pero ya. Pues te lo imagines. Cada cosa mía que la OT ya se atira a la Guardia Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!